Mírame 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 Mírame, mírame, quiereme, quiereme, bésame morelita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como la manzana dulce y madurita Que me está diciendo no muerta tan duro, no sea goloso Y besa, que besa, que más sabroso Y dale un abrazo a su morenita Que me está pidiendo que besa, que besa la condena Que abrazos y besos no sabía nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Bésame morenita, bésame morenita Bésame morenita